En esta ocasión ya que ha salido la nueva película de Bob Esponja, les quiero contar la historia de una de sus películas anteriores. Obviamente la primera, que es la que en realidad está buena. Esta historia comienza con Don Cangrejo, el cual está teniendo una emergencia muy grave en el crostallo cascarudo, la cual es que un cliente pidió una cangreburger con queso pero no le pusieron queso. Obviamente para un problema así, tiene que venir alguien profesional, como el gerente Bob Esponja, que fácilmente resolvió el problema y fue alabado por toda la gente. Todo era un sueño, pero Bob Esponja aún así está muy emocionado porque hoy es el gran día. Hoy será la gran ceremonia del crostallo cascarudo 2 y se sabrá quién será el nuevo gerente. Así que Bob Esponja se pone sus pantalones cuadrados, se lava los ojos y se pone en marcha el crostallo cascarudo. Mientras tanto Calamardo se está bañando tranquilamente hasta que aparece Bob Esponja y le dice que le dará las gracias en el discurso que dé cuando gane la gerencia. Obviamente Calamardo lo corrió a patadas de su casa y con todo derecho. Luego sale Patricio y felicita a Bob Esponja porque será el nuevo gerente. Bob Esponja le dice que después de que gane la gerencia irán a festejar al barco de fiesta de helados cacahuate y empiezan a cantar la famosa canción. Soy un cacahuate sí, eres un cacahuate sí, todos somos cacahuate sí. Mientras tanto están entrevistando a Don Cangrejo sobre su nuevo restaurante el crostallo cascarudo 2. Y claro, ustedes dirán Don Cangrejo es un genio en los negocios, obviamente pondrá al nuevo crostallo cascarudo en un lugar estratégico. Pues no, prácticamente lo puso al lado del anterior, así que es lo mismo. Como siempre, Plankton está celoso del éxito de Don Cangrejo y se pregunta por qué nadie va a comer al balde de carnada. Plankton dice que está cansado de intentar todo para robar la fórmula de la cangreburger. Y es ahí cuando Karen, su novia computadora, le dice que todavía le falta intentar el plan Z. Así que Plankton todavía tiene una oportunidad más. Ya es el momento de la gran inauguración del crostallo cascarudo 2, pero antes Don Cangrejo dirá quién es el nuevo gerente. Resulta que Don Cangrejo había escogido como gerente a Calamardo, pero Bobo Esponja está tan emocionado que pensó que lo había escogido a él, así que pasó al frente y solo se humilló un poco hasta que se dio cuenta de que no lo habían elegido. Obviamente no le pareció justo, porque él era un empleado ejemplar, pero Don Cangrejo le dijo que pensaba que Calamardo era más responsable, y que él solo era un... No, 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 esa palabra no, un... No, se parece, pero es otra palabra. No, solamente es un chico, y necesita ser un hombre para ser un gerente. Bobo Esponja se va muy triste y Patricia aparece desnudo en un paracaídas, festejando que Bobo Esponja había ganado. Pobre Bobo. Pasan unas horas y ahora vemos a Plankton entrando al castillo del rey. El rey es despiadado con quien se atreva a tocar su corona. Para él es muy importante porque tapa su pelona. En un momento el rey deja su corona en un cojín y Plankton se la roba, provocando la furia del rey. Mientras tanto, Bobo Esponja se encuentra bastante triste en los helados cacahuate. Llega Patricia y le invita un helado para que Bob desahogue su dolor. Piden uno, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que quedan inconscientes. Prácticamente se emborrachan con helado. Al día siguiente Bobo Esponja se levanta super crudo y se le hace tarde para ir al trabajo. En el cruzazo cascarudo se encuentra el rey, y acusa a Don Cangrejo de ser responsable del robo de su corona, ya que según había dejado una nota donde se autodelataba. El rey estaba a punto de charrar a Don Cangrejo, pero Don Cangrejo le dice que él no es un delincuente, que si quiere le pregunta a alguien para que se dé cuenta. Entonces el rey pregunta si alguien tiene que decir algo sobre Don Cangrejo. Llega Bobo Esponja y la caga diciendo lo mal jefe que es Don Cangrejo. Así que el rey ha chicharrado a Don Cangrejo y está a punto de terminar con él. Pero Bobo Esponja lo evita y pregunta por qué tanto alboroto. El rey dice que robaron su corona y la necesita para tapar que se le está cayendo el cabello. Pero no puede estar tan mal, de seguro ni se le nota. Bobo Esponja ofrece a él ir a buscar su corona. El rey se burla de él porque la corona se encuentra en Ciudad Almeja, el lugar más peligroso del mar, y le dice que no podría porque solo es un chico. Así que achicharrará Don Cangrejo. En eso llega la hija del rey, lo cual es mucho más buena que su papá, y le dice que le dé una oportunidad a Bobo Esponja para que vaya por su corona. El rey accede y le dice que le dará 10 días. Bueno, al final quedan en 6. Don Cangrejo se quedaría congelado hasta que Bobo Esponja y Patricio traigan la corona. La hija del rey les advierte que es muy peligroso el camino a Ciudad Almeja, que está llena de monstruos y que incluso hay un cíclope gigante que se lleva a peces del mar. Pero Patricio no pone atención porque se enamora de ella. Al final les da una bolsa de aire para que regresen a fondo de bikini más rápido, y les desea suerte. Así que Bobo Esponja y Patricio se ponen en marcha y se suben al cangre móvil, que tiene acabado de semillas de sésamo, ruedas de pepinillos, asientos de cuero y una freidora como motor. Es toda una belleza. Unos minutos más tarde, Plankton llega al cruzazo cascarudo, aprovecha que Don Cangrejo está congelado y roba la receta secreta. Su plan ha sido todo un éxito. Después sale Bobo y Patricio en una gasolinera donde se encuentran a estos peces bastante burlones. Les comentan que irán a Ciudad Almeja, pero ellos solo se burlan, y les dicen que no durarán ni 10 segundos al cruzar la línea. Bobo y Patricio cruzan la línea y duran 12 segundos, antes de que le robaran su carro. Pero bueno, al menos no duraron 10. Mientras tanto, Perka Perkins está haciendo un reportaje sobre el balde de Bocado, y le pregunta a Plankton que cómo consiguió la cangreburger. Él le dice que los últimos deseos de Don Cangrejo antes de ser congelado, fueron que él siguiera haciendo cangreburgers, lo cual obviamente es mentira. Luego va Karen, su novia computadora, le dice que los únicos que pueden arruinar su plan malévolo son Bobo y Patricio. Pero Plankton no está preocupado por eso, ya que contrató a un ser malvado para deshacerse de ellos, llamado Dennis. Dennis es tan malo que le arranca la trompa a los peces burlones. Bobo y Patricio ya están cansados de caminar, y ven un entré donde dice que solo faltan 5 días para llegar a Ciudad Almeja. 5 días en auto. Ya están a punto de rendirse, cuando ven su auto al cual está fuera de un bar. Un bar bastante peligroso, pero tienen que entrar para conseguir la llave. Patricio los distraerá, y Bob Esponja le robará la llave al pez que le robó el carro. Que comience la acción. Necesito usar el baño. Bob no puede agarrar la llave y finge buscar su lente de contacto. Después los dos van al baño y discuten hasta que ven un dispensador de jabón que suelta burbujas, y se les aloca. Los malotes del bar se dan cuenta que alguien está soplando burbujas, y tienen que seguir las reglas las cuales dicen que si alguien es sorprendido soplando burbujas, será golpeado por todos los peces que estén en el bar. Así que se ponen a investigar, y qué mejor para saber si hay chicos en el bar, que poner el himno de los chicos. Ningún bebé se resiste a cantar esto. Ningún chico puede resistirse a esa canción. Bob y Patricio están a punto de cantar, pero por suerte otros peces lo hacen antes que ellos. Así que todo el bar los empieza a golpear. Obviamente Bob y Patricio huyen mientras los otros están distraídos, y Patricio les roba la llave. Ahora ya se pueden transportar en el cangre móvil. Muy temprano, en fondo de bikini, Calamardo es el pulpo más feliz del mar, ya que al fin está libre de Bob Esponja. Así que decide pasearse en bici, y nota que la gente está sozando sombreros de balde de carnada. Se les hace muy sospechoso, así que decide ir a investigar. Llega al balde y se da cuenta que Plankton se robó la fórmula secreta de las cangreburgers, y que había planeado todo lo de la corona también. Plankton se sintió amenazado, así que activó los cascos para controlar la mente de todo fondo de bikini. Calamardo intentó huir, pero eran demasiados, así que también es controlado por Plankton. Ahora vemos de nuevo a Bob y Patricio, que siguen en la carretera, aunque está un poco rara porque está llena de... Ah, mira helado gratis. Bob se baja por el helado, pero nota que la viejita que los vende está muy rara, y pum, resulta que es la lengua de un monstruo. Así que Bob y Patricio escapan como si no vieron mañana, y antes de que llegaran al precipicio saltan del carro, haciendo que el monstruo se quede en el aire, y se lo coma a otro monstruo todavía más grande. Bob y Patricio se quedan con cara de what? Y se dan cuenta de que esto es demasiado para ellos, que solo son unos chicos. Patricio llora con los pantalones abajo, y de repente llega Mindy, la hija del rey, la cual les pone un bigote con el poder de la magia, y los convence de que sí podrán llegar a Ciudad Almeja, porque son unos hombres. Bob y Patricio se la creen tanto que se lanzaron del precipicio. Lo bueno es que caen en una rama y sobreviven. Ahora ya están en el fondo de la fosa, donde hay muchos monstruos. Pero no importa, porque ellos son unos verdaderos hombres, y así pasan todo el recorrido, cantando y bailando como los verdaderos machos. Incluso los mismos monstruos se dan cuenta de los machos que son. Por fin llegan a Ciudad Almeja, pero lo que no esperaban es que Dennis iba a estar ahí para exterminarlos. Ellos se ríen porque como un pez insignificante podría con unos hombres de la calidad de ellos. Así que Dennis les arranca el bigote y nos damos cuenta que son solo unas algas, y que los bigotes reales lucen así. Dennis está a punto de pisarlos cuando ¡pum! Otra bota más grande lo pisa. Esa bota más grande le pertenecía al cíclope, el cual captura a Bob y a Patricio. Despiertan y se dan cuenta que están en una pecera. Ven a lo lejos unos peces y les piden ayuda hasta que se dan cuenta de que están... muertos. El cíclope aparece, hace una figura muy patética con un almejado, después saca a Patricio y a Bob de la pecera y los pone bajo una lámpara. El calor de la lámpara los está secando y se ve inminente el final de Bob y Patricio. Los dos se sienten tristes porque piensan que en realidad todos tenían razón. Son solo unos chicos y no pudieron llegar a la corona. Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. Hasta que ven un cartel que dice Ciudad Almeja y se dan cuenta que llegaron al lugar. Incluso la corona estaba ahí. Al menos en sus últimos respiros supieron que lo habían logrado y empiezan a cantar el himno de los chicos. Hasta que se secan y es el fin de Bob Esponja. Pues no, tranquilo, no llores. La gota que derramaron hizo un cortocircuito, activando las alarmas antienciendios, provocando que empezaran a caer gotas y eso hizo que Bob y Patricio revivieran. Y no nada más eso, también los demás peces, que están tan furiosos que le dieron una golpiza al cíclope gigante. Así que Bob y Patricio se van con la corona, pero no tienen medio para irse a fondo de bikini hasta que ven a... El cual los llevará, pero no en bote, nadando. Y no solo nadando, nadando como lancha. En el camino aparece Dennis, pero Bob y Patricio se deshacen de él rápidamente. Bueno, en realidad se lo llevó a una lancha de encuentro, pero no importa. Mientras tanto, en fondo de bikini, el rey está a punto de chicharrar a Don Cangrejo y Plankton está en primera fila para verlo. Por suerte, su hija Mindy distrae a su papá, dándole tiempo a Bob y Patricio. Mientras tanto, con Bob y Patricio, están a punto de llegar, pero todavía tienen que bajar a las profundidades del mar. Por suerte, David Hasenholt tiene el pecho biónico y los manda directo a fondo de bikini. El rey se cansó de interrupciones y ahora sí va a aniquilar a Don Cangrejo. Por suerte, cuando dispara su... Se atraviesa Bob y Patricio y con la corona de espía, hacia Hasenholt. Así que lo lograron. Salvaron a Don Cangrejo y le trajeron la corona al rey. Y Plankton se está muriendo de la felicidad. Lo malo es que le tira un casco al rey y lo empieza a controlar mentalmente, junto con toda la población de fondo de bikini. Ahora tiene rodeado a Bob Esponja y sus amigos. Pero Bob tiene que decir unas palabras antes. Él sabe que no nada más es un chico, también es un chiflado, un cabeza de chorlito. Pero antes de eso es... Y empieza la canción. Que no se los puedo poner porque YouTube me tiró al video, pero ¿conocen la canción de J Balvin Agua? Bueno, no es nada parecido a esa basura. Es mil veces mejor. Hasta tiene un solo de guitarra que destruye todos los cascos que hizo Plankton. Después, todo fondo de bikini se une a la fiesta, aplastando a Plankton. Al día siguiente meten a la cárcel para criaturas diminutas a Plankton, descongelan a Don Cangrejo, bajan del techo a Bob Esponja y le dan un ascenso. Ahora él es el nuevo gerente del crustáceo cascarudo. Y así es como termina esta historia. Una historia que parece que nunca pasó en la serie animada de Nickelodeon porque Bob Esponja siguió siendo solo un cocinero. Si te gustó este resumen, dale like y suscríbete al canal. Me puedes poner en los comentarios que otra película te gustaría que le hiciera un resumen. Nos vemos.